Hey que pasa gente, esta vez les traigo la plantilla del PSG Fantasy 2020 para DLS19, bueno empecemos Buenas gente, antes que nada te recuerdo que te suscribas y actives la campanita para no perderte mi contenido Bueno, ahora veamos que tiene esta plantilla, la plantilla del PSG tiene a jugadores como los son Zlatan, que lo agregué Que jugó en algún tiempo en el Paris Saint Germain, a Antoine Griezmann, a Berratti, a Taure, a Neymar, a Mascherano, a Keylor Navas, Marquinhos Todos estos jugadores, que suenan, unos suenan que van a fichar para el PSG, otros jugaron en el PSG y otros están jugando en el PSG Y si quieres saber que tipo de jugadores tienen las plantillas Fantasy, ahí en la descripción te dejaré un video donde explico que son para mi canal las plantillas de este tipo La plantilla tiene todas las equipaciones del local, visitante, el tercer kit y también las equipaciones de los porteros Bueno, veamos como están los jugadores Ahí está Mbappé, Paredes, el argentino Miren, aquí está Mbappé Aquí está Buffon, que jugó una temporada con el PSG Hay que poner esto aquí para que no estorbe Aquí tenemos este defensa argentino Tiago Silva Neymar Jr Berratti Griezmann Y Zlatan Miren nada más Zlatan Si quieres una plantilla, coméntala Yo con gusto lo voy a hacer Y bueno, eso sería todo Ahora veamos como se instala esta plantilla o como puedes tenerla en tu Dream League Soccer Vamos allá El link que les dejé abajo en la descripción les dejará un zip PSG Fantasy Le dan en los tres puntitos En extraerá Ruta actual Le dan en OK Y les dejará una carpeta llamada PSG Fantasy Tendrá dos carpetas Una con la plantilla normal y otra con la plantilla al 100% Escogen la que quieran Le dan en los tres puntitos Moverá Android Data Y se van a la carpeta del juego Le dan en OK Aplicar a todo Y sobre escribir Y así es como tendrían la plantilla Si quieren luego les puedo hacer un video más detallado Por si alguien aún no entiende muy bien como instalar esto de las plantillas Pero bueno Esto sería todo Déjame un gran like Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!